como es el ciclismo porque se está desarrollando lo que es la temporada de Criterium y este fin de semana el turno va a ser para otros tres clubes. Uno de ellos es un club que ha tenido la suerte de contar con el primer campeón argentino de ruta que tuvo la provincia de San Juan como uno de sus integrantes en lo que fue su fundación. Bueno, es así Manolo Faedo, ¿no? Manolo Faedo hijo, porque prácticamente Manuel siempre uno ha tenido esta particularidad de distinguir a estos dos hombres que han hecho y mucho por el club sol naciente. Junto a Dante Luna, Carlos Rivera lo saluda. Manuel, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Carlito? Para Dante Luna, para esa prestigiosa emisora. Buenas tardes. Bueno. Hola, Manuel. ¿Cómo le va, Dante? Todo bien, todo bien. ¿Les llega el turno este fin de semana, nuevamente, para poner en escena lo que va a ser otra prueba de Criterium? Sí, justamente el cierre de la temporada de Criterium, el ciclo de Club La Bebida, el club esportivo San Naciente Villaflora y el club ciclista Sergio Payasito Valdez. Estamos encargados de cerrar la temporada. Ya tienen confirmados todos los horarios, ya tienen el cronograma de cómo será la cita, que como arrancó este Criterium, también terminará en el mismo lugar donde se ha desarrollado prácticamente todo, que es el circuito del Pinar. Exactamente, sí. El horario va a ser a partir de las 11 horas, con las categorías infantiles. Vamos a comenzar aproximadamente sobre el mediodía del día domingo, con la categoría 2008-2009, categoría damas, y sobre las 14 horas vamos a estar con categoría damas y juniors. Y el dato fuerte es sobre las 16 horas, que va a ser la categoría Lipsu 23, Lipsu 2 y Máster A. Siempre con lo que es la prueba de vuelta a los puntos, ¿no? ¿No hay modificación con respecto a esto? No, no va a haber ningún tipo de modificaciones, van a ser 40 vueltas, 10 embalajes, 1 cada 4 vueltas para hacer el programa. ¿Cómo ha estado participando el público? ¿Ha habido aceptación, ha habido acompañamiento, Manuel? Sí, gracias a Dios, es un lugar muy lindo, donde la familia, maneja mucho la familia del ciclismo, va a compartir este tipo de eventos, y muy lindo. Bueno, no se puede hacer ningún tipo de camping, de acampamiento, ¿no? Allá adentro, dentro de lo que es el predio, o tiene permitido aquellos que asisten y de paso hacen algo a las llamas y ven buen ciclismo. Sí, pero siempre con el protocolo correspondiente, siempre tratando de evitar un poco las aglomeraciones, pero sí, siempre andamos con el cuidado ese para seguir manteniendo esto lo mejor posible, ¿no? Y eso, sin duda, les da fuerza para esperar una temporada de ruta muy participativa, ¿no? Ya prácticamente, si se sigue con lo que es el mismo régimen de habilitaciones, estaríamos hablando de que la nueva normalidad va a permitir volver a aquella normalidad añorada dentro de lo que es el ciclismo, ¿no? Sí, sí, justamente lo que venimos conversando, toda la reunión de tabla que tenemos los días miércoles en nuestra federación, si Dios quiere, y todo sigue como hasta el día de hoy. Es muy factible que podamos volver a lo que ha sido la temporada de ruta anteriores con público en las llegadas, y bueno, que es lo más lindo y lo que más esperamos todos nosotros, ¿no? Hace rato hablaba de que han tenido la suerte, que lamentablemente, bueno, ya nos dejó en vida, y he tenido también la suerte de compartir, lo hemos tenido invitado acá, y compartir también toda su sapiencia, cuando observaba a sus hijos correr, como es Carlos Roberto Escudero, y bueno, ahí hay un circuito tan tradicional, que llegó de la mano del bono, pero claro, del bono que lo estaba invitando, del Club Sonaciente, que ingresara a la Federación Ciclista San Juanina, y dijo, bueno, muchachos, ya están, ahora les toca a ustedes, y es prácticamente un circuito muy, pero muy lindo, y que se espera también tenerlo dentro de lo que es la temporada de ruta. ¿Ya está todo finiquitado, de acuerdo a lo que se viene observando, y de todo lo que ya prácticamente está permitido, Manuel? Sí, venimos trabajando, como usted muy bien lo dice, en varias temporadas, esto que fue un comienzo con el Club Juan B. del Bono, tuvo la suerte de seguirlo, mi querido viejo, por esas cosas de la vida, hemos tenido la mala suerte de perder a los dos, pero bueno, hemos tratado, quien le habla, y conjuntamente con la comisión que tenemos a hacer nuestra institución, de seguir adelante, y ya tenemos ya la fecha de lo que es la ruta, que sería la cuarta fecha, el día 28 de Navidad. Bien, bien. Y lo que es Navidad, y lo lindo que también me toca vivir aquí, justo ese día cumpleaños mi querido. Ah, mira usted. Cumpliría 85 años. 85 años, don Manuel. Bueno, así que contento, y tratando de hacer las cosas lo mejor posible, cosa de que recordarlo justo ese día, como se lo ofrecía a él, y como también se merecía a Carlito. Sin duda, sin duda. No, pero deben estar muy contentos los dos, y va a ser también, ¿no?, uno, sabiendo de las creencias, de lo que es posvida, ¿no? Deben estar en algún lugar los dos charlando, y diciendo, mirá qué fecha nos tocó. Y sí, seguramente sí, que gracias a Dios a nosotros lo toca muy de cerca, porque justamente nos toca hacer familia con Carlito. Claro, claro. Pero es una amistad que venía de mucho antes, y mi padre lo había visto ganar, ser el primer campeón argentino de resistencia, y bueno, y por ende se hizo todo esto en vida, de querer a Casajaldo, y más que era nuestra baseada. Y bueno, llegamos a un acuerdo con la gente del Bono, que gracias a Dios también tenemos una muy buena relación, con Luisito Suárez, que siempre está a la cabeza del ciclismo. Lo dijo usted de eso, ¿eh? Que está a la cabeza lo dijo usted. Sí, me va a gustar, me va a gustar. Pero usted me está diciendo también que al día, sí. Manolo, le voy a decir Manolo, porque prácticamente uno le dice Manuel, pero uno sabe que... Es más, ya dejó de ser Manolito, y ahora es Manolo. Bueno, la pregunta es la siguiente, porque también nos poníamos antes de que arrancara la pandemia, estuvimos en charla con el bebé Agüero, y sabíamos que dentro del club sonaciente, el bebé Agüero tenía lo que era estas escuelas de iniciación deportiva, y donde estaba el ciclismo. ¿Han tenido la oportunidad de darle continuidad a eso, Manolo? Bueno, desde que comenzó la pandemia, no hemos podido seguir trabajando. Estuvimos trabajando muy bien, de la mano del bebé Agüero, estuvimos haciendo las cosas muy lindas, había mucha perspectiva con la escuelita, pero justamente hace una semana hemos vuelto a charlar, que abuelo a través de la actividad, seguramente un par de semanas más, ya en nuestra institución, ya vamos a seguir trabajando. Sí, está el ciclo, usted ha visto que es un deporte, que es la pasión de los sanjuanines, los niños. Tuvimos la suerte de conseguir bicicletas, no muchas, pero tuvimos la suerte de conseguir, y eso al chico le llamaba mucho la atención, y quería acercarse a la institución para poder hacer ese tipo de actividad. Bien, 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 bárbaro. Entonces vamos a estar muy atentos, Manolo, inmediatamente una vez que se vuelva a poner en práctica, ponemos los micrófonos a disposición para que tenga la difusión correspondiente y que la gente que es vecina, y sabemos que son amplios los vecinos, porque ahí no tan solo estamos hablando de lo que es Villanueva Argentina, sino todo lo que es el sector de la esquina colorada. Todos son parte de la esquina colorada, ¿no? Exacto, sí, sí, acá es una comunidad muy linda, en nuestro departamento, es muy lindo acá, bueno, Villaflora, Villanueva Argentina, Los Guayos, Andrés, y todo, es una muy linda y mucha cantidad de chicos que podemos recogerlos, si es la palabra para mencionar, y traerlos a nuestra institución para que puedan practicar cualquier tipo de deporte. Hoy nos toca muy de cerca el ciclismo, pero también también hemos estado ligados muy mucho en la liguilla de Rivadavia. Claro, claro, yo tenía la chance y la oportunidad de jugar esa liguilla de Rivadavia, claro, cuando era joven, ¿no? Y Dante también era un marcador de punta. Ah, no me digas, no me digas. Sí, Dante también ha sido... No, yo sabía con quién tuve la suerte, mire, nos vamos a meter y decir a la gente, pero che, estaban hablando del ciclismo, ¿sabía con quién tuve la suerte de verlo jugar? Y jugué en contra de él, ya, contra el Bruja Molina, que también era habitué de lo que no, y era un honor verlo jugar a otro también que ya desapareció, ¿no? Uno de los grandes cracks que tuvo en la provincia de San Juan. Sí, tuvimos la suerte de traerlo a jugar acá al club, a Carlitos, un amigo, y tantas figuras que se nos fueron que tuvimos la suerte de tenerlo acá en la institución. Y bueno, la vida nos va pasando en facturas y hubo un momento que dice, hasta acá no más llegamos. Y bueno, bueno, es el ciclo de la vida, y es parte, es parte, es parte de la vida. Manolo, el club son nacientes, ¿es de la Villa Flora o es de la Villa Nueva Argentina? No, es de la Villa Flora. De la Villa Flora. Centro de la Villa Flora, sí, sí. Es de la Villa Flora. ¿A metros nada más de la Nueva Argentina o no? Sí, nos separa la calle Comandante Cabo. Claro, claro. El club está entablado en Huarpe al 1827, que son una cuadra y media, y estamos en Cabo, que es la que viene de Villa Nueva Argentina. Sí, bueno, bueno, ahí tienen una, realmente una autopista ahora, lo que es la Comandante Cabo de calle Politorio Goyana hacia el oeste, ¿sí? Ex San Miguel, que siempre nos ha quedado ese nombre prácticamente, ¿no? Sí, ha quedado muy lindo ahí, y justamente ahí donde nosotros, los años anteriores, hacíamos largada y llegada en el centro, digamos, de lo que es la Villa, en la calle Comandante Cabo. ¿Ya manejan el circuito, Manolo, de lo que será la competencia de ruta, o todavía...? Seguramente, seguramente va a ser el mismo circuito, si todo sigue como hasta el día de hoy, posiblemente sea el mismo circuito, con llegada y... con largada y llegada acá en el centro de Villa Flor. Vamos a tratar de que Deporte nos autorice, y si nos pueden autorizar, vamos a ser en el mismo circuito, seguramente. Y utilizar la Ruta del Sol, ¿no? Parte de la Ruta del Sol, sí. Bien. Sí, seguro ir a visitar algunas partes de nuestro departamento, que está tan lindo, seguramente vamos a seguir haciendo lo mismo. Bien, bueno, el motivo de nuestro llamado era por lo que va a suceder el próximo día domingo. Cuéntenos, ¿valor de la entrada? ¿Cuándo van a ser las inscripciones? Las inscripciones van a ser el próximo sábado, a partir de las 18 horas hasta las 21. Nuestra sede, la Federación Ciclista de San Juanina, el valor de la entrada para el ingreso al Pinar es de 100 pesos. Bien, bien. ¿Y la inscripción del ciclista? La inscripción, 200 pesos. Ajá, bien. Sí. Bien, bien. ¿Incluye el seguro? Sí, y tiene que tener... Sí, tiene que estar todos los ciclistas asegurados. Bien. Tiene que tener todo el seguro. Gracias a Dios todo eso se maneja muy bien y no hay ningún tipo de inconveniente, nada. Bueno, Manolo, después de que hemos hecho un recorrido y que siempre lo hacemos cada vez que tenemos esta chance y nos acordamos permanentemente, ¿no? y hablar siempre de lo que fue Luna como jugador, bueno, eso es lo que tratamos de dejar en el recuerdo, nada más. Nada, bueno. No, yo siempre agradecido a ustedes también. No quiso opinar, no quiso opinar. No, no, es que te dijo que eras un férreo marcador lateral. No, si vos te fuiste, vos te levantaste, no, se habló muy bien. Dijo que después de pasaré el defensor más importante que ha tenido en la Argentina y yo, vos. Sí, Dante. Bueno, gracias, Manolo, siempre tan generoso. Siempre agradecerle a ustedes por la buena predisposición que tienen para conmigo, para con esta institución y si ustedes me lo permiten también agradecerle a la Federación Cicleta San Juanina que me da la satisfacción después de trabajar con Cicleta Club La Bebida, con don Emilio Hubertolosi. Bien. Una persona que también hace muy mucho por el deporte y con el presidente, el ciclista Sergio Valdés, que también es conocido por ustedes. Sí, Fabián Cerezo. Fabián Cerezo. Y también una cosa, ¿dónde se va a poner usted para la foto? Porque se han buscado dos compañeros, ¿no? Claro. Pero es sabido buscar, ¿eh? Ah, claro, va a tener que hacer, mire, tírele una pelota de fútbol, así se agacha. Claro, y decir, mirá, lo vamos a sacar como los jugadores de fútbol. Sí, quedó, ¿eh? No, digo yo, por cualquier inconveniente que pueda tener yo, ya tengo quien me sabe. Ellos no van a pretender mucho de mí, pero bueno, yo de ellos seguramente. Ustedes dígale, mire, pero ustedes no tienen lo que yo tengo. Un corazón gigante, en eso no me ganan. Manolo, como siempre, un gustazo, ¿eh? Un gustazo, Gustavo. No, gracias a ustedes y a todos por estos minutos que me dan y agradecerles a toda la gente que colabora con la institución, con las tres instituciones, en una palabra, al gobierno de San Juan, a la Secretaría de Deportes, que siempre están con nosotros, y si no fuera por la ayuda que siempre tenemos, no podríamos hacer este tipo de espectáculo. En eso hay que ser agradecidos. Por supuesto. Y gracias a ustedes, que si no los difundieran, tampoco podría ser. La misión de ustedes también es muy linda. Así que, desde ya, un amigo, y saben que las puertas de nuestra institución están para cuando usted lo requiere. Lo sabemos que es así. ¿El retoño, por dónde? ¿Sigue despustando el vicio, pegándole a la pelota o no? No, hace mucho que no juegue. Ajá. Usted no va a creer. Tanto que he disfrutado del fútbol, tantas cosas lindas y a lo mejor malas también que he hecho, pero desde que falleció, me dejó en los juegos. Hace seis años no jugué más, pero más, más, más. No sé qué pasó. Pero me alejé de las canchas, he ido un par de veces así al fútbol, a la Liga San Juanina, voy permanente, a ver. Y los muchachos acá con todos les llaman la atención porque, ¿por qué no vas a jugar? Vení. Pero no, no, no voy. Me alejé un poco del fútbol. Pero bueno, algún día capaz que vuelo otra vez, no sé. Pero por supuesto, por supuesto, los grandes siempre vuelven en cualquier momento. Gracias por esa palabra. Un fuerte abrazo, Manolo. Gracias, Carlito. Gracias a todos ustedes. Que tengan éxito descontado, por supuesto, el próximo día de domingo, porque la gente va a estar acompañando lo que será el cierre de la temporada de criterios, ¿sí? Muy bien. Le agradezco por su palabra a Carlito y a Dante y a todo el equipo de esa prestigiosa emisión. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está Manolo Faveo, el presidente del Club Sonaciente y además de la subcomisión de ciclismo del Club Sonaciente, que es club...